Tres ocurrencias policiales, por supuesto hurto simple y faltas contra el patrimonio, se registran en las comisarías de Surcos, San Borja y Miraflores, en contra de Doris Alzamora Chamorro, quien desde hace cuatro días es la nueva jefa de la superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías, su tram. Se trata de denuncias policiales registradas en los años 2013, 2016 y 2019 por hechos que según la flamante funcionaria serían parte solo de una confusión y no de un delito. ¿Usted es una tendera? No señorita, imagínese, usted es una profesional, digamos que tiene una trayectoria en su carrera. Según este parte policial, en el año 2013, Doris Alzamora Chamorro fue intervenida en un conocido supermercado, llevándose un tarro de leche en polvo en el interior de su cartera. La escena volvió a repetirse en el año 2016. Alzamora Chamorro fue retenida por el personal de seguridad de otro centro comercial, quien de acuerdo a este parte policial había sido sorprendida sustrayendo material de escritorio, así como útiles de limpieza personal para niños, los cuales los llevaba en el interior de su bolso de cuero. Los policiales no trascendieron, digamos, no avanzaron, no siguieron la investigación, porque se comprobó que no había ningún acto indebido, ninguna falta, porque esto no constituye para nada, como usted sabe, un delito, es una falta. En caso de comprobarse que hay alguna acción irregular, pues se alquigue todo el procedimiento, pero en este caso no fue así. Pero allí no quedó todo. Según este otro parte policial, en el año 2019, la policía se dirigió hasta Santiago de Surco para intervenir a un supuesto tendero, y a quien identificaron fue a Doris Alzamora Chamorro. El personal de seguridad del supermercado las indicó de haber intentado salir del centro comercial con pan de molde y varios insumos de limpieza, valorizados en 73 soles. Son estos productos que mínimamente se representan a algún monto elevado, ni mucho menos. Al ser consultada si en algún momento le comunicó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, sobre las ocurrencias policiales que registra en tres comisarías de Lima, la abogada dijo que no lo vio necesario, pues, según explicó, las denuncias no forman parte de ningún antecedente ni penal ni judicial que deba detallar en su currículum.